Y en un silencio escondido De los que... ¡Evo, feliz que no hay! Algún recuerdo contigo ¡Somos nuestras reinas! ¡Sus resolver! Y en un febrero perdido Donde no sepas qué hacer Será el que cuelgue tu abrigo Hola, somos La Fama y estamos en The Basement ¡Vamos! Soy más que todo lo que digo Matar sin malas ni testigos Y ver todo el mundo a la vez Si no estás, si ya no hay camino Da igual que venga el camino Ya estoy perdiendo hasta la ser Una herida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!